Hasta que no llega a la última línea, ahí genera bastante superioridad. Orellana quería jugar con Serge Enric, mete la bota de rocamesa, se la lleva Orellana, qué bonito, ahí va Orellana. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Gol de Orellana! ¡Se la llevó el chileno entre dos rivales! ¡El recorte precioso para desbordar, para encarar a Baslik! ¡Acabó batiendo al cancerbero checo del Sevilla! Se adelanta Leibar, lo celebra la hinchada que está en el Sánchez Pijuan. El gol precioso, bonito de este hombre, Fabián Orellana. ¡Qué raro que haya podido entrar con tanta facilidad por dentro! ¡Oh, el recorte! Fíjate los jugadores que hay, ¿no? Hay superioridad numérica defensiva, pero el recorte clave. Aquí elimina a Kiaer, después Carrizo tarda en cerrar, no quiere cometer penalti, aguanta muy bien el cuerpo a cuerpo de Carrizo y después levanta el balón por encima de Baslik. Segundo gol en la temporada para Orellana, justo premio Uníbar, que dominaba en el Sánchez Pijuan. Lo celebraba todo el banquillo de Mendilíbar, también los aficionados del conjunto. De Leibar aquí en el Sánchez Pijuan, golazo del...